Y esto parece de película, pero los vecinos en Turrúcares de La Juela han tenido que realizar huecos en sus propias casas para drenar el agua debido a la saturación de los suelos. Ellos aseguran que esas inundaciones que sufren se debe a una tubería municipal mal colocada. Cuando llueve, las familias de la urbanización provivienda se llenan de agua a raíz de un trabajo municipal que dejó estas tuberías salidas. Una alcantarilla colapsada y una calle convertida en un desagüe. Acá ha pasado una tubería, que era la que recibía todas estas aguas. Por este convenio que se hizo y la instalación de esta tubería que se instaló para llevar agua a lo que son unos condominios nuevos que se están elaborando acá, pues cuando metieron el bajo lo que hicieron fue prácticamente destruir la alcantarilla que estaba enterrada, que era parte, parte de la solución para el descargue y el desfogue de estas aguas. Las denuncias fueron evidenciadas con visitas que mantuvieron el inspector Lawrence Chacón de la Municipalidad de Alajuela con representantes de la Asociación de Desarrollo Integral Turrúcares, pero las respuestas no han llegado. Igual, la municipalidad en su momento no estuvo gran parte en la supervisión de esto, entonces dejaron lo que fueron las previstas, que es que para instalar agua en lo que son las casas al frente. En consulta con la Municipalidad de Alajuela se notificó que... Con todo gusto el lunes que se reincorpora de sus vacaciones, trasladaré la solicitud de la información al ingeniero Lawrence Chacón, que según veo en los mensajes extraoficiales que me has enviado a mi teléfono, es quien tendría el conocimiento puntual para colaborarles con las declaraciones del caso. Para los vecinos estas tuberías salidas reflejan la falta de supervisión de las autoridades y esperan que la acción de estas llegue antes de que les toque reconstruir sus viviendas. Le informó Berni Jiménez, Noticias Telediario.